El domingo por la madrugada el equipo de Canal 5 estuvo en el recital de Los Palmeras que se presentaron en Psicosis Disco. Así es Flavia y le contamos a la gente que estaremos emitiendo el recital completo el día jueves a las 20 horas. Ahora para irnos a la pausa le presentamos la entrevista realizada al vocalista de Los Palmeras Rubén Cacho Deicas. Pausa y enseguida volvemos. ¡Arriba esas maritos montecaseros porque aquí están los número uno, Los Palmeras! ¡Bienvenidos! A ver esas palmas todas arriba, mirando a ver. ¿Dónde está el grito de las mujeres? Y todas las maritas más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, a ver. ¡Vamos a ver, carlos todos juntos! Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno. ¡Que se escuche! Pero duro lo que duro en el desierto. Y va por las maritas más arriba, arriba, dice... Tú me abandonaste sin razón, y me lastimaste sin piedad, ahora yo te digo lo que sos. ¡Eres mentira, a ver, carlos todos juntos! Eres mentira, o sea, traicionera, y yo te digo así. Perra, perra, tú me abandonaste como un perro. Perra, ojalá te vayas al infierno. Perra, tú me abandonaste como un niño. Perra, por eso yo nada te tengo así Y las palmas arriba, 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 bien alto Vamos con las palmas arriba todos, a ver Y el grito de la soltera dice Bueno, estamos en Psicosis con Cacho, vocalista de Los Palmeras Bueno Cacho, seguramente un gusto de estar aquí en Montecaseros ¿Cuánto tiempo de trayectoria con este grupo? Bueno, la verdad que muy contento de estar aquí en Montecaseros Vamos a tener un recibimiento espectacular De parte de la gente que se dio cita aquí para divertirse Así que nos vamos muy contentos de haber participado en esta fiesta Bueno, estamos cumpliendo 42 años con la música el 9 de diciembre Así que podemos hablar toda la noche de este tema, ¿no? 42 años y hay algunos rumores de que se retiran de los recitados No, los rumores son falsos Tenemos trabajo, tenemos compromiso con las compañías ecográficas Así que no es fácil retirarse ¿Cómo hacen Los Palmeras para seguir surgiendo a través de las generaciones? Porque sabemos que están más allá de 30 años, ¿podemos hablar? Sí, prácticamente estamos haciendo varias de cuatro generaciones Pero acá lo que pasa es que tenemos la suerte de poder elegir Bien los temas que lleguen al gusto popular masivo Y por ahí eso es una parte de la gran trayectoria de nosotros De poder llegar a la gente con los temas ¿Cómo fue la primera vez de Los Palmeras? No sé si te acordás alguno Volvemos a hacer un poquito de recuerdo La primera vez fue, te imaginás que tocamos a Mateus Un cumpleaños, casamiento Así que bueno, hasta que llegó la primera grabación Empezó a trascender la música a otras ciudades, a otras provincias Y bueno, se tuvo que tomar a nivel profesional Y nos dieron un resultado muy positivo, ¿no? Cacho, ¿te acordás algún recital a nivel profesional ya Donde la gente masivamente se volcó porque los temas fueron excesitosísimos? Gracias a Dios estamos tocando en estadios Estuvimos en el Luna Park, estuvimos en el Colón, estuvimos en el Opera Lugares donde, bueno, la gente te puede apreciar Porque estás sentado, estás en un lugar bastante importante Y son lugares donde queda marcado Donde vos podés desplayar bien En el repertorio, estás sobre el escenario Prácticamente arriba de dos horas Así que se puede desplacer muy bien en el repertorio Así la gente queda bastante conforme Eso son lugares donde uno recuerda más con mucho cariño ¿A cuántos países llegó la palmera música? Acá estamos todos los países de metro Los de Uruguay, a Perú, a Bolivia, a Paraguay Así que, bueno, muy contento de por qué haber trascendido Sabiendo que es una música que salió acá al litoral de la provincia de Santa Fe ¿Hay discos nuevos para esta temporada? Estamos preparando el compacto número 45 Cuando terminemos ahora los compromisos que tenemos con los espectáculos Ya nos vamos a buscar a ese material ¿Qué le podrías decir a la gente de Montegaservi? Y sabiendo que estamos en una triple frontera de América Estamos con Brasil, Uruguay, de vecinos ¿Qué le podrías decir a la gente que te escucha? Bueno, antes que nada un saludo muy grande, muy afectuoso Y la triple frontera siempre nos ha unido a nosotras Así que hemos trabajado mucho en Uruguay, en Brasil Así que Argentina forma una triple frontera bastante importante ¿Augurios para el Mundial de Argentina 2014? Tienes que serían campeón, Argentina, campeón Seguramente, muchas gracias Chao, amigos, chao, suerte, hasta luego Sigue la fiesta noche, yo quiero bailar Baila esta cumbia bien pegado con mi mujer Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino Con San Dolor, así es que vivo yo Traigo la fiesta noche, yo quiero bailar Baila esta cumbia bien pegado con mi mujer Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino Con San Dolor, así es que vivo yo El año pasado lo pasé con una morena En este año voy a buscar otra bandera Que tan solo se va a bailar Y a cada estante hay que gozar Porque al final La vida se nos va ¡Milas palmas! ¡Palma arriba, 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 arriba! ¡Fiesta! Vamos con la palma todos Sigue la fiesta noche, yo quiero bailar Baila esta cumbia bien pegado con mi mujer Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino Con San Dolor, así es que vivo yo Traigo la fiesta noche, yo quiero bailar Baila esta cumbia bien pegado con mi mujer Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino Con San Dolor, así es que vivo yo Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino Con San Dolor, así es que vivo yo Baila esta cumbia bien pegado con mi mujer Beber mi trago tranquilo, bailando a lape Baila esta cumbia bien pegado con mi mujer Agradecimiento con mi mujer Habla y bailando a lape Con San Dolor, así es que vivo yo Beber mi trago tranquilo, bailando a lape Desde mi mujer Me trago tranquilo, bailando a lape Baila esta cumbia bien pegado con mi mujer Gracias por ver el video.